Es una novela que yo tenía como en mente hace mucho y me interesaba un poco como plantear esta idea de la gente que se va, por ejemplo, de su país de origen y piensa que por el hecho de haber puesto esa distancia en la distancia geográfica, pero también puede ser una distancia afectiva todas esas cosas que cree que dejó se quedan atrás y en realidad, no, no, en ese sentido supongo que caer los 20 quiere decir como caer la ficha como que de repente caes en cuenta que ah, ok, esto no se puede dejar atrás esto te acompaña siempre y hay que ver cómo se transita con este legado, con un pasado que tienes muy claro con una relación que no termina de ser una relación cómoda con toda esta idea de la parentela de la familia que insisto, cuando alguien se va piensa que se cura de eso pero en realidad es algo que se lleva para siempre, en ese sentido creo que está bien usada la expresión porque sin duda eres como una de esas novelas que empiezan con por lo menos una primera caída de 20 de fichas de la narradora donde dices ah, ok, esto no era como yo pensaba vamos a ver qué va hay también otra como otra lectura posible de todo esto de los mandatos familiares y de subvertirlos y de pelearse y de enojarse y todo y es que un poco cuando uno va cambiando la vida va creciendo no es como que esas cosas se modifiquen sino como que el que se modifica es uno entonces empieza a verlo de manera distinta hay algo que está en la novela que está dicho que yo siento que tiene que ver un poco también con la pulsión de escritura de esta novela con lo que es un motivo original y es cuando está puesto en boca de algún personaje que dice bueno, quizá crecer significa transformar como transformar toda esa irritación que te produce no sé tu madre tu padre tus hermanos tu familia tu ciudad tu país tu mundo en ternura ¿no? como tratar de acercarte desde un lugar desde otro lugar o sea si te irrita que tu madre no sé tosa repetidamente cuando creces y la ves y te das cuenta que es una señora y que es tu madre y que lo mejor es decirle no sé te ayudo te pongo la espalda te lo haces como entonces ahí creo que hay una especie de crecimiento emocional ¿no? que es una madurez emocional justo al día que soy como en la música incidental entonces bueno creo que sí que también tiene que ver un poco con esto como con la transformación de alguien de convertirse de crecer de hacer otra cosa y empezar a mirar todo eso que miraba como con enojo y con incomprensión como con un dejo de ternura de reconciliación es una novela que tiene muchos temas o sea es cortita es un poco el formato que a mí más me gusta trabajar y es como novelas cortas pero gordas ¿no? como complejas en cuanto a la cantidad de temas que pueden tocar y que pueden atravesarla este y uno de esos temas es la del oficio de la escritura que cada vez me interesa más porque por varias razones primero porque bueno estoy muy relacionada con eso y encuentro cosas que me parecen como narrables y llamativas pero además porque yo creo que definitivamente en el resultado de un texto está implícito la condición material de su producción o sea como suena medio abstracto pero es como que las condiciones en las que escribimos permean en los textos permean en el resultado yo no creo para nada que sea igual una novela sobre no sé la familia escrita en México o en Lima que una escrita en Noruega o sea incluye estéticamente hablando o sea la forma que adquiere ese texto finalmente está muy condicionado por cómo se escribió cuándo de qué manera en qué circunstancias ¿no? esta novela por ejemplo fue una novela que yo escribí de principio a fin en la pandemia muy rápido muy urgente como con mucha necesidad de poner eso en algún lugar o sea nada es gratuito estas cosas que o sea estar encerrada hacerlo de madrugada porque tenía sueño porque en el día no podía hacerlo entonces aprovechaba los momentos en que estaba sola y me encerraba dentro del encierro y escribía y para mí eso está está o sea estéticamente yo lo siento así es como que no es una novela que no es sobre el encierro sin embargo es opresiva la narradora sale pero probablemente no o sea que hay gente que me da explicaciones me encanta de estas novelas que no cierran nada que queda como todo abierto que le da la posibilidad al lector de darse como sus propias explicaciones y a veces me encuentro con gente que me dice como en realidad ella nunca salió de ahí ella se quedó sentada en ese sillón y todo fue a partir de esta pregunta o el comienzo es acá pero ella no sé qué y bueno como que también te da esa sensación ¿no? que si bien ella tiene una vida afuera un trabajo un novio una amiga un parque no sé qué como que tiene un mundo más o menos funcional a su alrededor también cabe la sospecha de que no tenga nada de eso y esté encerrada me propuse hacer esta novela también quería hacer como una especie de planteo sobre lo real ¿no? sobre qué es lo real qué es lo que pasa o sea qué pasó si no pasó si sí pasó como que lo real fuera desdañado o sea a mí no me importaba tanto lo fáctico en esta novela ¿no? como si pasó cómo pasó cómo fue que esto se pudo haber dado como esas respuestas no me interesaban tanto como si todo lo que le pasaba allá por dentro es una novela en ese sentido como muy que explora como la introspección de alguien a tal punto como casi como de dar como un resultado gráfico de esa introspección o sea como que llena de lucubraciones de pensamientos de reflexiones de sentencias ahora como muchas sentencias de cosas que ella piensa porque un poco así piensa uno y también duda y después se arrepiente y después dice no bueno si esto es así y saca conclusiones y de hecho hay un momento en que la narradora se refiere a su cabeza y dice mi cabeza está llena de lombrices que crecen desresuradamente y se repiezan y no sé qué y un día me van a brotar del cuero cabelludo como una medusa y yo quería hacer eso como hablar de los mecanismos del pensamiento que son todo menos simples ¿no? que son como muy complejos entonces de ahí atribuyo digamos la forma que finalmente adquirió esta historia a mí me pasa siempre que cuando estoy escribiendo es como que entro en ese universo y considero que es un universo como completamente distinto que corre como por otro por otro carril y que no se cruza nunca con lo que me pasa en la vida real es como que consigo hacer bastante bien esa distinción ahora lo que sí hago es que a nivel de procedimiento antes de estar embarcada en ese trance que es la escritura tomo muchísimas cosas me sirve digamos como procedimiento esto que llaman que es como la peor palabra de la escritura contemporánea que es la autoficción a mí no me interesa como resultado en ese mismo o sea no me interesa que se parezca más o menos a mi vida eso que escribí pero el procedimiento me parece súper atractivo y lo uso y apelo a él todo el tiempo o sea agarrar elementos reales constatables que me pasaron o que conozco muy de cerca o que tengo a la mano y convertirlo en una ficción recién decía que era como cocinar o sea yo si voy a hacer un arroz con pollo tengo el arroz tengo el pimiento el pollo el no sé qué y todo eso es lo que es pero cuando se mezcla es otra cosa y un poco eso para mí es el procedimiento de lo que hago ¿no? como por supuesto que hay elementos de esa madre que se pueden parecer a los de mi madre o hay elementos de esa narradora que se parecen a mí o cosas que dice que suscribo y otras que para nada pero también digamos como la gata la agarré de la gata de una amiga que hace algunas cosas similares pero bueno después como que en la construcción de la ficción uno tiene que tomar decisiones que por supuesto te van alejando de la realidad entonces me servía más que viviera en un piso no sé qué me servía más que tuviera un novio que no fuera no sé contador sino fotógrafo me servía todo uno va como tomando decisiones en pos de ese nuevo esa nueva realidad que crea que es la ficción autoficción alguien decía ah es esas novelas que incluyen autos no sé pero es como que se haga como un poco instalado esta idea de que hay como que falta de imaginación no sé en realidad la autoficción existió desde siempre o sea Dante hizo una autoficción pero el primero que le puso ese nombre fue un francés que se llama Serge Wibrovsky cuando escribió una novela que se llama Hijos y que empezaron a decirle pero son tus hijos pero no sé qué y él dijo no 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 esto es una ficción que se hace esto es una ficción de acontecimientos reales y me encantó como la definición porque la definición incluía ya la tragresión yo siento que es un género cuyo pacto de lectura es tragresor es ambiguo tiene un pacto ambiguo te convence un poco de que eso que estás contando puede ser o no digamos estar dentro de la órbita del autor juega un poco con este principio de las tres identidades que es el autor igual el personaje igual el protagonista pero no hay nada de eso el final es una ficción al final es una ficción y probablemente uno le meta más cosas que uno a un personaje escrito en tercera persona no sé por ejemplo si yo te escribo sobre un anciano que vive en Noruega quizá le pongo más cosas mías que a la encomienda que podría parecerse más digamos a mí y a mi historia entonces siempre es todo una es un disfraz como la escritura está también dicho en la novela la escritura es un disfraz es eso que te permite camuflarte poner cosas y también hay algo que me interesa de la literatura y en ese sentido la autoficción es bastante funcional es que es un terreno en el que te permites como subvertir todas las versiones como instaladas que se dan por ciertas y son reales y inamovibles en el mundo y en la literatura puedes un poco jugar con eso es un tema que me importa mucho porque yo sí siento que primero que narrativamente es muy rico esto de pero además porque está como muy ligado a mi historia y a mi experiencia personal y que de otra manera creo y por ende a mi escritura porque si yo no me hubiera ido es probable que yo no hubiera sido escritura o sea yo estaba destinada a hacer otra cosa probablemente en mi país yo estudié derecho en una familia súper tradicional no creo que hubiera sido escritora y si hubiera sido escritora quizás habría sido una escritura muy distinta pero yo me fui y empecé a escribir o sea fue como entonces yo no puedo divorciar esto de ser migrante a de ser escritora o sea quizás soy escritora porque soy migrante y viceversa entonces y bueno y siento que es un terreno como para para seguir explorando pero además creo que le pasa algo a quien se va de su lugar de su ciudad de su país incluso de su entorno más próximo entonces tú puedes mudar de barrio y sentirte un extranjero también pero y es que no consiguen realmente como construir una verdadera pertenencia en ningún lugar o sea yo creo que uno renuncia a eso renuncias a sentirte parte de digamos realmente de algo y lo peor es que cuando vuelves tampoco llegas al mismo país que dejaste porque no solo porque el país cambió pero por ejemplo los países más estáticos o ciudades más estáticas como la mía en donde cambia poco el que cambia es uno y es como cuando creces y vas a la casa de tus papás y ya es otra casa una casa completamente distinta de la misma casa de tu infancia la ves más pequeñita la ves no sé qué si tú estabas eso siempre estuvo ahí sí siempre estuvo ahí pero la mirada de uno cambia entonces cada vez que vuelves eres otra persona y por eso ese país no es el mismo que considerabas tuyo entonces la migración a mí me parece como un gran tema porque porque lo que hace es que te obliga a construir un país propio un país como muy individual muy solitario y vas echando mano de muchas cosas que te son que te resultan como confortables para vivir y otra cosa digamos es que te tienes que construir como un lenguaje propio y eso es muy de la escritura en todo caso el país de un escritor que miga debe ser el lenguaje que consigue construir la rebeldía probablemente de no querer ser abogada pero igual no que sobrevive no sé no yo siempre tuve como claro que yo no quería hacer eso pero uno bueno una vez más hace cosas como por el deber ser y tampoco era que mis padres me dijeran estás obligada pero yo sentía que tenía que hacerlo como eran todos abogados y también me sentía muy ridícula en Colombia cuando decía en Cartagena más que en Colombia me decía ay yo quiero ser escritora o sea nunca se lo dije a nadie o sea era una especie de secreto oculto como si fuera heroínómana pero en realidad era que quería escribir era raro como esa sensación de porque creo que es un oficio que todavía en el entorno en el que crecí está embestido como con cierta solemnidad o que uno se siente obligado a tener una formación que yo no tuve o a ser un erudito y yo no tuve nada de eso yo en realidad me hice escritora porque fui agarrando de lo que podía como podía y me hice escritora como a fuerza de no sé de querer serlo no no por alguna formación particular o algo más un camino más canónico que seguir entonces no sé persiste el no querer ser eso no sé es rara la relación porque a ellos les acaba y les parece bien y todo ahora no creo que me lean o sea nadie me dijo nunca y esperan o sea celebran los libros todo pero yo creo que y hacen muy bien creo que no se meten a nadar un poco en eso que escribo porque es inevitable o sea incluso la gente que no es mi familia cuando yo voy a Cartagena me he encontrado con gente que no conozco y que ahora que mis libros bueno circulan un poco más y eso y por ahí voy a un funeral y vienen a las charlas y hay gente que no conozco y me dice yo soy tal personaje ¿sabía? un personaje que hice yo decía no no eres tú sí soy yo yo soy y dice pues como la gente se siente inevitablemente como interpelada a veces como como que estás hablando de mí en Argentina hay un término que se llama escarachado y es como como exponer a alguien de una manera como violenta como que te pinta en la casa y te ponen nazi por ejemplo bueno un poco con la escritura y sobre todo este tipo de escritura que yo hago la gente se siente como bueno yo mejor no entro a explorar quién es quién ni nada porque se siente en escarachado duré años peleada un poco con mi madre por una novela que ni siquiera o sea que otro leído de afuera diría cuando todavía me leía pero después hubo un momento muy lindo muy bueno de reconciliación en el que ella entendió como que me dice ¿sabes por qué? porque fue una charla en una llegó temprano íbamos a almorzar ya yo no vivía ahí era en una ciudad cerca de la mía y llegó temprano a almorzar conmigo y alcanzó a escuchar la charla que yo estaba dando después de la cual íbamos a almorzar y entonces me preguntó un poco de esto y yo decía bueno no es que en realidad nada de eso soy yo como que eso es lo que uno hace y que le hablé del procedimiento y bueno estas cosas que siempre dice uno para explicar para darse una excusa de la inmoralidad de este oficio y ella y cuando estábamos almorzando me dijo ¿sabes qué? entendí perfecto creo que nunca lo había entendido y ahora entiendo lo que haces no sé si me interesa me decía pero entiendo así que entonces como que fue un momento lindo porque la reconciliación se produjo a partir del entendimiento no de la aceptación resignada como bueno mi hija es loca no es como ah entendí lo que hace mi hija puede gustarme o no pero lo entendí entonces por eso se produjo esa reconciliación que nos falta mucho eso mantenimiento y no aceptación porque aceptación es como resignación exacto mantenimiento ¿cómo, cómo? que nos falta mucho en nuestras sociedades en nuestra sí absolutamente sería genial porque es que es la bueno es como la utopía ¿no? de poder digamos entender para finalmente convivir con eso porque aceptar es una palabra muy fea porque todo el tiempo estamos aceptando cosas a pesar de nuestra nuestra voluntad no vivimos aceptando todo lo que se nos impone y todo lo que se impone es violento entonces en esa aceptación está implícita una violencia aceptar una violencia que en el caso digamos de las relaciones personales también o si uno termina aceptando conductas que le son digamos dolorosas una vez más por esta especie de ficción y de mandato de bueno es mi hija bueno es mi madre bueno ok lo acepto porque pero nunca lo entendí o sea tampoco teniste nunca la oportunidad de entenderlo